Dímela Pero dímela ¿Cuál? ¡Qué fácil! Seno de X María ¿Tú qué edad tienes? Vamos a ver La composición de funciones es esto Yo no sé cómo te habrán dicho que se lee esto Yo leo esto F compuesta con G Pero bueno Esto es F de G De X Ojo cuidado Ahora ¿Cómo se hace? Pues tú coges la función Primero hay que aplicar la G, ¿no? Pues cogemos una máquina Una función es una máquina Que tú le metes aquí la X Y aquí ¿qué te saca? Vamos a usar surullo Esta función te saca Surullo al cuadrado más 5 Entonces si yo le meto una X Por aquí me va a salir X cuadrado más 5 Y ahora le aplico la función F Que es otra función que lo que hace Seno de surullo Si yo le meto X cuadrado más 5 Me saca por aquí Me saca por aquí Seno de X cuadrado más 5 ¿Vale? Eso descompone una función Aplicarle una Y luego la otra Es justo lo contrario Lo voy a expresar matemáticamente bien antes F compuesta con G Es G F de G Sería F de X cuadrado más 5 Si F de X Es Seno de X F de X cuadrado más 5 Tiene que ser Seno De X cuadrado más 5 ¿Vale? ¿O no vale? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Eh? G compuesta con F Es aplicar G a F de X A ver G de Seno de X Pues si G de X Es X cuadrado más 5 Si G de Surullo Es Surullo al cuadrado más 5 Si G de Triangulito Es Triangulito al cuadrado más 5 G de seno de X ¿Qué será? Dime algo ¿Eh? Que es lioso Y yo Donde pone el Surullo Tú pone lo que hay aquí dentro Surullo Ar cuadrado Más 5 Que no es lo mismo Que lo que pone aquí No es lo mismo ¿Qué tiene de lioso? Que es que mete una dentro de otra En esta Mete X cuadrado más 5 Dentro del seno Y en esta mete El seno Dentro de X cuadrado más 5 En vez de poner X Pone seno de X Aquí en vez de poner X Pone X cuadrado más 5 Ahora A ver la cara que se te queda A ver F compuesta con F Es aplicarle a F F otra vez F De F De X Entonces Sería F del seno de X Sería Sería Seno De seno De X La misma función Aplica dos veces G Compuesta con G Sería G De G De X Sería ¿Cómo sería? G De X cuadrado más 5 Y es meterle A X cuadrado más 5 Donde pone X Volverle a poner X cuadrado más 5 No veo la dificultad ¿Tú la ves? Estoy copiando los dibujitos Que yo he hecho ¿Tienes alguna más ¿Tienes alguna más